Bueno, buenas noches, hola Simon, vamos a ver hoy el día de hoy el tema cine y Chomsky, esto pues digamos a petición tuya que quería enfocar sobre el pensamiento de este pensador, este filósofo, y vamos a ver unas películas que pueden tratar no el pensamiento directo de él, sino parte de varios de sus pensamientos, y en este caso son las 10 estrategias de manipulación que le entrega dentro de uno de sus libros que es coautor, pero entonces vamos a hacerlo en varias partes, vamos a ver primero el contexto de Chomsky, luego vamos a ver cómo es la filosofía, y pues vamos a ver reflejado en unas películas específicas, después ya nos vamos a parar desde el cine para ver cómo se puede tratar la filosofía, y por último quedamos con una reflexión. Primero por el contexto es que estamos parados con este autor, Noam Chomsky, un destacado intelectual, lingüista, filósofo, activista político, pues él es de izquierdas de Estados Unidos, muy crítico de todos estos últimos gobiernos, y autor estadounidense, viene de Filadelfia, nació en 1928, y pues considerado uno de los grandes pensadores del anterior y este siglo. Aportes del hombre, pues él ha escrito y ha hablado de varios temas, como te digo, él ha sido muy activista, él está concentrado mucho en lo que es la verdad, la justicia, y pues el tema de cómo los grandes medios, que digamos tiene ese gran poder que es el cuarto poder, pues permiten por medio de estrategia, llevar un nuevo pensamiento de ideas que nos motivan a unos fines, como te digo, de los que está concentrado el poder. Su legado, y pues ante todo su figura, se puede poder iniciar en varios campos, como te dije, está en la lingüista, en la parte lingüística, y la parte filosófica, y además activista, y tener lo que te digo, temas como la verdad y la justicia en principio. Ah, bueno, aquí lo vemos, joven, fíjalo. Ya. Aquí pues está teniendo en cuenta su primer libro, este es su primer libro, Estructuras Sintácticas, y aquí prácticamente lo que nos hace es comprender a partir del predicado y del sujeto, y ahí, perdón, el predicado y, ¿cómo se dice? Predicado, sí, el sujeto y el predicado. Tener pues esa precaución de qué es lo que significa, no como Winchester que decía que lo que habla tu lenguaje, pues será el límite del sentido de tu discurso, sino, pues en términos ya específicos, como la parte de la oración y las frases, pues crean ideas que permiten una coherencia lógica y adecuada a partir de lo que se quiere transmitir. Entonces, estas funciones sintácticas son, en lo más simple, es el análisis de estos dos elementos de la oración. Y este es su primer libro. Y pues ya la clase de hoy que nos vamos a concentrar es, ante todo el pensamiento que él ha tenido, que es muy crítico sobre los medios de comunicación, que, pues en última, lo que vamos a hacer es especificarlo en el caso del cine, pero pues aquí recordaré años históricos, como digamos en la Segunda Guerra Mundial, salen este tipo de superhéroes, que en última lo que querían hacer era transmitir un film, un film patriótico. Entonces, vamos a ver cómo Chomsky permite, pues eso, ¿no?, ver la herramienta y cómo usan para hacer control social y, pues, la propaganda, que en última, pues, Capitán América es propaganda, pues, de la nación de ellos. Y esto se financiaba y todo. Entonces, nada, vamos a ver diferentes narrativas, perspectivas y valores. Y cómo pueden afectar la manera que piensan y perciben en el mundo las personas a partir de estas lógicas. Por ejemplo, aquí traigo una... ¿Vas a leer este libro, Seymour? No. ¿Cuál que rey paz? No. No, 1984 de Orwell. No, no, eso no. Rebelión de la... No leo. Esa aguanta a ver, se la... Yo me la vi, la rebelión de la granja, me la vi en caricatura. Epa, esa aguanta a verla. Yo me la vi, uh, parce, re buena. Pero entonces, hoy traigo una cita y es como eso, ¿no?, a partir, pues, de esa lógica de confundir, ¿no?, que la contradicción es la misma, el mismo significado, pues, de eso. Entonces, nos hacen camuflaje, ¿no?, los medios de comunicación y esto es lo que más que todo va a criticar el filósofo. ¿Cómo nos pueden decir que la guerra es paz, la libertad es clavitud y la ignorancia es fuerza? Pero entonces, vamos a verlo en el caso del cine. Aquí ya vimos un caso de cómics. Aquí vemos un caso en la literatura, ya, pues, con un autor que ya era muy crítico. Esto es una distopía. Y... Ah, bueno, esto es importante. ¿Cómo nos enfatiza la necesidad de trabajar la información de manera objetiva y cuestionar las narrativas presentadas? Entonces, como vemos aquí, lo que hemos visto en las clases sobre el viaje del héroe. Aquí vemos que el protagonista de esta historia es un superhéroe que es americano y, pues, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y, pues, aquí vemos que eso, ¿no?, está acabando Hitler. Y, pues, aquí ya es lo de los medios de... Propaganda. La supervigilancia. Entonces, pues, esto es, ante todo, una distopía. Pero, pues, la idea de todo esto es narrativa. Esta no tanto, esta era algo propagandístico. Pero esta, digamos, es alertarte y ser, pues, digamos, lo que decía el autor Chomsky, de manera objetiva. ¿Crítico? La narrativa, sí. Tener pensamiento crítico y, pues, digamos, lo que aquí hace como tan específico observación de la oración, lo que es sujeto y predicado, cómo hace su análisis y cómo a partir de eso crea lo de las estructuras sintácticas como modelo o método para analizar, pues, en la lingüística. Lo mismo que es acá, que es, bueno, en qué manera eso tiene un sentido y una forma que puede expresar cierto concepto. Y aquí lo vamos ya a comenzar a ver por medio de 10 estrategias. Estas 10 estrategias, pues, son conocidas a partir del libro Manufacturing Cousin, de Política Económica o Mass Media. Manufactura del conocimiento de la economía política de los medios de comunicación. Este tiene un documental. Aquí, pues, te dejé el enlace para que leas un poquito sobre la película. Si me dices si la necesita, pues, ya cuadramos por otro medio. Pues, me envía la presentación, ¿cierto? Sí, para más y para que la vayas. Pero entonces aquí nos describe 10 estrategias de cómo pueden influir en la opinión pública. Y, pues, nada, ante todo, pues, destacar que lo que estamos haciendo es que estamos viendo la filosofía de un autor en el cine. Él, ante todo, no es un experto en cine, en nada de eso, ni se ha dedicado a hablar sobre el tema del cine, pero sus ideas y sus críticas, ante todo, sobre los medios de comunicación. Es un filósofo lingüista. Y filósofo. Sigue siéndolo, porque sigue vivo. Él todavía, pero está viejito, muy viejito. Sí. Para entender el mundo. Él tuvo un debate que enfocó. Sí, ese es sobre la naturaleza humana, ese es sobre el prelero interesante. Ya. Y, bueno, aquí crítica, ¿no? Cómo usan los medios audiovisuales como herramientas de influencia y control social. Y, ante todo, lo que te decía, el enfoque de pensamiento crítico, la conciencia, pues, de estos medios de manipulación te permite, pues, decir cuándo sí o cuándo no se utiliza. Por ejemplo, pensátelo así. La retórica se podría enseñar a los pelados desde chiquitos para saber ellos poder identificar cuándo o no cuándo le están haciendo una retórica frente a cualquier tema, que sea una venta, que sea los políticos, entre otras acciones, ¿me entiendes? Esto más o menos es lo mismo. Aquí te están dando, pues, las 10 estrategias y, pues, eso se puede utilizar en las ideas culturales y políticas. Y, pues, que en última, la industria cinematográfica o el cine como medio de comunicación, pues, hace parte de todo este conjunto de entramiaje que permite manipularnos. Por ejemplo, aquí tengo una caricatura. Y, por ejemplo, yo su reforma política porque yo no lo crie, por ejemplo, hoy o en estos días que lo arrestaron al hijo y que el hijo está saliendo a decir que no, que el padre sí sabía. Sí, marica, ¿por qué arrestaron a ese man, güey? Dime. ¿Por qué lo arrestaron? ¿Por qué? ¿Por qué arrestaron al hijo de Petro, güey? Porque estaban metiendo plata de narcotráfico, de, ¿cómo le dicen? Yo ni me acuerdo cómo le llaman a esos narcos. A la campaña del hombre. Y todo lo estaba pagando así en efectivo para lavar dinero. ¿Pero de la costa? De la costa, sí, sas. Entonces, ellos son como de allá. Pero no, rea, papi. Ajá. Entonces, pues, aquí replacinamos que Matador, pues, siempre, ante todo, ha sido un caricaturista que, en última, también trata como de la filosofía del hombre. Y se encuentra como de salir ese hermano así, para decir que hijo de puta, ¿no? Sí. El hermano dijo eso, yo no lo crie. Y si utilizamos esto para, por ejemplo, la primera estrategia es la de la distracción. Entonces, la primera estrategia de Chomsky nos dice que, basada en una idea, te mantienen ocupado, mantienen ocupado a la audiencia en temas que pueden ser, pues, huevonas, la verdad. Y, pues, le permitan cuestionarse sobre este, pues, el status quo. Y como ejemplo, pues, esto, ¿no? El hijo de arrestado hoy de Gustavo Petro. Pues, en este momento, pues, ya, mire, algo que estaba viendo es cómo usan los medios para crear, digamos, los que dicen, no, no podemos dejar que esto no influya, sino que esto no tiene nada que ver y fue el hijo mandándose solo. Y están los otros que dicen, no, sí, Petro tenía que ver con eso. Entonces, claro, van creando polémicas y escándalos y relevanos. Ah, sí, claro, no. Y en última, lo que... Como Marco Aurelio, pues. Ajá. Ni mentiras, pues. La gente ya le deja importar, ¿no? ¿Entendés? Como, bueno, ya en última hay un cambio, hay que seguir las cosas, ¿no? ¿Entendés? Como que hay que trabajar el martes. Sí. También sobrecargando información, por ejemplo, para la película de Barbie, yo ahorita que lo estoy viendo, en últimas, todos están hablando sobre esa película y todos dan su aporte, su aporte, su aporte, su aporte, sea histórico, sea crítico. Todos. O sea, todos los que hablan de la película, digamos. Todos los que hablan sobre la película dan su aporte, ¿me entiendes? Pero lo último, a la hora de la verdad, vos sos como el público que decides voy a la película o no voy a la película, pero entonces te sobrecargan de mucha información para simplemente que vos tenga en mente la película y no tanto, digamos, problemas como este calibre, ¿me entiendes? En última, mantienen ocupado hablando de otras cosas, como en ese estilo, pues, digamos, en la estrategia de la distracción. Casos ya puntuales, el famoso de la toma del Palacio, que presentaron un partido de millonarios mientras que estaba pasando ese evento, ¿me entiendes? También genera, pues, lo que te decía, el partido, sensacionalismo, mantenimiento del casivo, utilización de noticias. La invisibilización. Sí, o sea, en último, te ocultan las cosas por medio de otra cosa, ¿me entiendes? Ya. Y ya ocultar, ocultar información importante. Una cortina de humo. Exacto. La estrategia de la distracción es la de la cortina de humo. Y a la segunda, ah, bueno, aquí veíamos una caricatura, aquí veíamos la primera película, de Forbendetta. ¿Te la has visto? ¿Te la has visto? ¿Te la has visto? Muy buena, muy buena. Sí, esto también, digamos, va mucho por el estilo de Orwell, que es distopía. Sí. Es una estructura de, 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 de cine, o pues, de historia literaria, que busca, no contar las cosas como una utopía, que sería el mejor mundo posible, sino, todo lo contrario. digo, entonces, muestra evidencia de crisis de sociales, personajes, pues, generalmente, no. Esa película también es. Dime. Esa película también es de las hermanas Wachowski, esa película. Muy buena. No sé, eso sí no lo sé. Sí. Ayer me quedaste con una duda. Ya miramos. De las hermanas Wachowski, las de Matrix. Epa, ya miramos si son las directoras de esta película. Pero entonces, la segunda estrategia es crear problemas y luego ofrecer soluciones. Por ejemplo, una, no, perdón. Dime. Por ejemplo, en este momento, eh. Continúa. Eh, Epa, por ejemplo, en este momento, lo de la percepción política de lo del caso de Petro, ¿me entiendes? en última hoy celebraron el día de la batalla de Boyacá. dio su discurso, ¿me entiendes? En últimas se, se sigue hablando el tema, pero pues, eh, no, no ha salido nada, mucho sensacionalismo. Y, pues, unos dicen como, no, eh, es que no tenía que ser de esa forma, o otros, no, como, sí, sí tenía que ser de esa forma, o que hubo una exageración. Pues, que en última le dan cero importancia a cuestiones que verdaderamente. No, ahorita sí. Dime. verdaderamente, eh, curen la, vale la pena. Que ahorita se equipararon las fuerzas contra el Ñeñe. O sea, salió un caso análogo al Ñeñe, bueno, qué mierda. Sí, la verdad es que sí, o sea, lo del Ñeñe fue indignante, y obviamente, pues, igual. previo a narcotraficantes. Entonces, lo que te decía, creación de crisis artificiales, verdaderamente, ya la otra semana. Obvio. No sé, de cualquier problema de los ministros, porque en últimas, es una semana como que les va bien, otra semana como que, ya lo, es uno que critica, otro que sale, me entiendes, de desguedonadas. Eh, y explotación de crisis existente, por ejemplo, es que no, como en última, pues, hoy cumple el año, hoy estaba, por ejemplo, uno de los, estaba viendo, ¿cómo es? Un congresista, analizando el discurso del hombre y toda la cuestión, pero pues decía, está comparando la desfavorabilidad y toda la cuestión, pues, que es de percepción de un público frente a sus mandatarios. Entonces, digamos, eso no, como van controlando la narrativa, se apaga, pero sigue existiendo, lo que te digo. Las encuestas. Ajá, exacto, entonces, ¿cómo le van dando imágenes a una cuestión, pues, que verdaderamente no soluciona el problema de la corrupción, pero, pues, se van creando problemas subyacentes, por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, lo comparan con lo de Odebrecht, que en últimas, pues, o sea, corrupción es corrupción, ¿me entiendes? Y las dos deberían ser de igual de importante frente a la situación. Aunque también esto, digamos, lo estamos usando en práctica. Sí, obviamente, así no, gracias. ¿Estrategias? Entonces, sí, deja ver, el sistema está vuelto a mierda. Sí, por ejemplo, ahorita hablan de la guerra de la narrativa, que porque mucho tiempo Caracol y RCN fueron, pues, los únicos medios y después se fue diversificando, hubo canales públicos y toda la cuestión, pero entonces, la guerra de la narrativa termina siendo... YouTube. tienen la posibilidad de... y no, en última, el espectador es que escoge, que ve y que cree también, porque en última, vos puedes ver varios medios, pero vos también puedes forjar tu opinión que en última es lo consciente, o sea, no todos mienten, pues, o no todo tal, pero en última, pues, creas tu opinión, pero pues, con esta estrategia, puedes diferir y puedes tomar mejores decisiones. Y lo que te decía del control de la narrativa es quién tiene la dominancia, por ejemplo, Butler decía que los medios de comunicación tenían la posibilidad de la reproducción de lenguajes, de los medios. Este tipo de filósofos y filósofas están hablando de esto de lenguajes y la articulación de cómo se entablan los debates, es por eso mismo y quién tiene la audiencia, pues, tiene, digamos, la precisión de cómo ir al mensaje y cómo puede ser este recibido o puede ser rechazado porque en última, no todos saben, digamos, esa estrategia. Aquí, lo que te decía, promoción de medidas preestablecidas, desviación de responsabilidades, lo que estábamos hablando. No es que él tuvo la culpa, no es que yo no sabía nada, no es que hay que continuar, ¿entendés? En última, como que se va moldeando. Y en el caso, pues, de esta película, que es la que traigo a colación y no tanto la de la colombiana, es, por ejemplo, pues, esta película es de esta muchacha que se escapa y este man le enseña que él tiene que, que, como se dice, quitar el control y tomar, digamos, la revolución. Entendiéndose, pues, que la diferencia entre evolución y revolución es la cuestión del tiempo. La evolución se va dando a medida. La revolución tiene que ser un impacto instantáneo. como, por ejemplo, yo me acuerdo en el libro de La Sopa Juan, que era un pario de artículos de pensadores sobre el COVID, Slavosiczec decía que la pandemia iba a darle un golpe a los Kill Bill de los cinco dedos al capitalismo, pero entonces, esa cuestión que reviven la revolución es esa cuestión de impacto. Entonces, digamos, la película es bastante revolucionaria. Ahorita, pues, esta es la tercera, la gradualidad. Sí. ¿Cómo? En esa película sacan una frase muy áspera, un aporte, un aporte, un aporte chiquito. En esa película sacan una frase muy áspera cuando al man le dan bala que el man le dice lo siento, señor Greedy, pero las ideas son a pruebas de balas. Muy áspero. Sí, y pues, digamos, la filosofía es lo que permite la historia de las ideas. Debe ser el aporte. Entonces, claro, la idea es terminando. No se pierde, no se borra, se van rescatando a medida del tiempo. Bueno, esta es la de la gradualidad que es el paso a paso, cómo nos van vendiendo una idea pasito a pasito. Sí, la recicla. Ajá, normalicemos lo inaceptable. Por ejemplo, pues, yo no estoy en contra de la paz ni nada de eso, pero, por ejemplo, esa cuestión que ahorita que darle plata al ELN y cuestiona, o sea, cómo pagar para que se queden quietos, o al menos como los medios lo describen, esa cuestión, pues... Es una muy buena solución. Es una buena solución, o sea, digamos, a la medida de la verdad, es que, ¿en qué medida puede eso no pagarle porque ellos no pueden entrar a la carrera militar común y corriente, ¿me entiendes? O sea, si tienen el problema de la cuestión de que les paga para finalizar el objetivo militar, porque más bien no se piensa en novas de los económicos que en última la plata le puede beneficiar más al ejército nacional, al ejército militar de acá, que dárselo a manes que pueden volver a retomar y con eso mismo hacer las cagadas, ¿me entiendes? Pensándolo, pues, digamos, como en esa cuestión de que, uy, ¿en qué medida puede eso no? Darles plata a gente que eso no distorsionaba o pues hacía ese tipo de lesiones de humanidades, pues, es una vía de, ¿cómo es? De meterlo a la sociedad, o sea, como, es una buena vía. Cambios aparentes e insignificantes. Bueno, aquí voy a cambiar ya, digamos, de ejemplo. ¿Esta película la has visto? ¿Spawnbite? ¿Simon? No. ¿No? Bueno, te cuento rápidamente. Estos son unos periodistas de una prensa y ellos revelan el caso de, pues, que los sacerdotes estaban violando niños y cómo se dan cuenta de esto a partir de una pista y es que revisando los libros todos aquellos casos que ellos veían que habían salido como casos pues que, o no, ni siquiera habían salido en la prensa como que la gente había denunciado pero que no le habían parado ola, todos esos sacerdotes habían salido como retirados de los libros de la empresa pues de, no sé, de Estados Unidos. Pero entonces estos periodistas se van dando cuenta cómo paso a paso van ocultando ese tipo de cosas y quieren, pues, normalizarlo inaceptable, ¿me entiendes? Entonces, digamos, con la cuestión de la violación de niños. Cambios aparentes e insignificantes, como la pista de ellos que han sido retirados, les permitió pues ver que esto era sistemático. Manipulación del tiempo y la información de cómo lo que te decía antes, una parecida en prensa ni siquiera se podía hablar de culpabilizar porque, digamos, parte de la estructura cristiana como nos la presentan tiende a ser pues de tener culpas y tener nosotros pecados. entonces cuando vos tenés pecados pues sentís culpabilidad pero eso más que todo por lo nuestro psicológico de qué es lo bueno y qué es lo malo a partir de nuestra moralidad y cómo vamos creyendo o haciendo las estructuras de sistemas de creencia a partir de lo que nos enseñan los cursos o las instituciones todo, ¿me entiendes? Entonces pues eso va creando sistemas de creencia y la utilización de la falta de memoria o de la desinformación por ejemplo lo de cambios disfrazados lo que te decía de cómo nos va metiendo la culpa poquito a poquito y después nos olvidamos que verdaderamente eso no es así o eso no de otra manera el diferir se basa en posponer la toma de decisiones o implementación de acciones importantes especialmente aquellas que pueden ser impopulares o controvertidas por ejemplo hay un pensamiento que o una pregunta que o un pensamiento no me acuerdo o una una cuestión que decía hay o sea ¿cómo es? toda decisión injusta no estás injusto así como no eres justo a partir de tomar decisiones injustas y es como bueno como a partir digamos de esa cuestión de posponer de dejar para después cosas que deberían lanzarse hoy pues lo que permite digamos o la evolución o la revolución por ejemplo si comparamos a un año de presidencia hoy de Petro a la de Duque pues hoy sí tiene más matices lo de la paz pero en últimas pues sí hay cositas como que hay que ir revisando pero pues tiene más matices a cambio el año de Duque pues ya estaba verdaderamente todo vaciado entonces eso pues digamos que todos han tenido su ola de nieve allí de corrupción porque pues en últimas cada semana hay algo va pasando esas cosas posponiendo cuestiones que verdaderamente se pueden erradicar ¿me entiendes? en últimas nos van haciendo olvidar por ejemplo acá lo de aquí ¿cómo era? este maní que comía viejita ¿vos te has visto esa película? ¿Simon? Sí ¿cómo se llamaste? Sí ¿vos te lo recordás? Wes Anderson Hotel Budapest aquí ¿cómo nos va? ¿de quién? ¿ah? de Wes Anderson el Gran Hotel Budapest Ralph Fiennes ajá aquí nos van mostrando cómo es o no si irse o no irse del Gran Hotel pues al final no lo que te digo entre la incertidumbre la gente se olvida y pues lo deja de lado ¿me entiendes? y ya no es tan no es tan importante eso que verdaderamente puede ser muy importante bueno ah bueno aquí te traje otra diferente aquí ah bueno pero aquí dejo videos de refuerzo que son estas mismas estrategias pero aplicadas a una película y ya como desde una vista sociológica dirigirse al público como criaturas de poca edad infantilizar al público por ejemplo esta propaganda rusa la que le dan a los niños en los colegios de Rusia para explicarles lo de porque porque están en guerra ¿sí me entiendes? y pues en última esto también se la muestra a todo el mundo para pues normalizar un discurso pues que termina siendo inaceptable y digamos la caricatura y la animación como vimos aquí con los de Capitán América permite mucho eso ¿sí? antes eran los gráficos hoy en día puede ser la animación la prensa hasta el mismo cine entonces las imágenes sí todo lo gráfico todo lo visual todo lo tienes que preguntarte cuál es la intencionalidad si la intencionalidad es publicitaria pues ya ya puede ir reconociendo ah bueno cuál puede ser su finalidad ¿lo entiendes? por ejemplo Barbie Barbie en últimas puede tener todo tipo de ideologías pero en últimas lo que hizo puede hacer que las niñas compren vender exacto vender a la Barbie y ya ahorita la película más taquillera que me parece muy áspero porque es la primera mujer que que hace la película más taquillera y ¿le hizo Mattel? exacto ¿quién hizo la película? ajá con Warner y tiene 54 películas más para hacer ¿cuánto lo hizo? va a hacer 54 películas sí entonces ¿cómo no? no, pues claro ahorita van a le echar a Barbie más imágenes y símbolos simples repetición constante desinformación y falsedades ¿me entiendes? cómo nos van cambiando la percepción entonces una de las técnicas es esa esta película sí te la recomiendo muchísimo gracias por el smoking gracias por fumar utilizar el aspecto emocional más que la reflexión aquí esta película es de un man que trabaja para las tabacaleras ese man literalmente tiene que ir y vender que las tabacaleras son buenas y toda la cuestión y aquí van contando cómo van haciendo la estrategia por ejemplo la cuestión de vender cigarrillos pues tienen que tener publicidad que diga como no no se puede consumir o esta cuestión por ejemplo a cada team que no se puede consumir eso lo tienen que tener pero entonces usaban el cine y el poder de eso de bueno el plano más reflexivo es el hombre fumando la pelada fumando entonces eso lo que lo hacen es emocional o por ejemplo hay películas que por ejemplo me permitieron ver que en el siglo pasado el cigarrillo era como antídoto o receta para curar cosas por ejemplo en el discurso del rey les recomiendo se me van a fumar se me van a fumar para su tartamudez y todo eso pero sí o sea cómo usan la emocionalidad para vendernos el cigarrillo la atención selectiva la empatía y la identificación la conexión con los valores personales pero esta película por ejemplo sí bueno ¿la has visto o no? hay que pillarla el trailer para que pillarla esa sí se aguanta verla bastante la de thanks for smoking sí Truman Show también me la de epa Truman Show espera es el clásico la mito de la caerna pero entonces esto nos permite entender mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad como sabemos pues que Truman vivía en un programa de televisión que además no sabía que existía y para la hora 20 al final la película o el conflicto de la película era ese man bueno se da cuenta de esto como escapa y hasta el último momento lo intentaron convencer a que se quedara en lo que te digo la ignorancia o en la mediocridad de un mundo pues que verdaderamente todo le estaba seguro y todo estaba resguardado y él decide pues decir su frase y de allí pasa lo de lo de la gente apagando el televisor que en última lo que nos dice es bueno pues cada quien sigue con su vida ¿me entiendes? y ese desenazo se va a hacer controlar y limitarlo a acceso a la información relevante y de calidad así como en promover contenidos y mensajes que aumenta la desinformación la superficialidad y la falta de reflexión crítica en la sociedad sí por ejemplo la película de Barbie nos permite reflexionar sobre el tipo de modo de sociedad para el mercado el mercado en realidad por ejemplo que los los dueños de Mattel se venden como ¿cómo se dice? se venden como los malos pero como estrategia pues de esto ¿no? de decir que ellos tienen el peso del poder pero pues como lo vendemos como los villanos podemos no puede identificar mayor que verdaderamente cuestionar la toma de decisiones como nos venden productos así de películas en el cine y así que en última muchas veces hasta pronto puede ser el mensaje importante pero pues el mensaje que disfraza lo que es el sentido y era renovarla o rebranding de la marca de Barbie control de los medios de comunicación la desinformación y noticias falsas el fomento del entretenimiento superficial del miedo y la intimidación manipulación de la cultura popular todas estas cuestiones nos permiten pues mantenernos en la ignorancia y en la mediocridad por ejemplo vos ves ahorita que se viene lo de la alcaldía todo esto para votar vos ves todos van a tener su canción ¿por qué? porque en última la gente queda más emocional y con la memoria la cuestión de la música y a la hora de la verdad todos los presidenciales pasaban todos tenían sus canciones y tenían sus canciones para objetivos específicos por ejemplo de Rodolfo estaba un resto de género haciendo canciones sobre él reforzar la autoculpabilidad la felicidad de esta película es súper tierna la verdad es súper bonita yo creo que es la mejor del hombre pero pues ha hecho muchas se va a hacer manipular la percepción y el pensamiento de las personas para que asuman la responsabilidad y la culpa por problemas situaciones que están por su control si esa película me inspiró a ser economista vas a meterte en el mundo de la finanza en el mundo financiero todo eso es áspero pero digamos aquí el reforzar la autoculpabilidad allí se y pues visto que todas las películas que he traído son gringas pero entonces digamos del cine gringo está la cuestión de llegar a un punto de vida pues que eso seas pobre o seas rico vas a llegar a esa a esa cuestión que si se puede vivir en la sociedad y pues que en última lo que hace es culpabilizarnos nosotros si no logramos llegar a esas metas y a esas cuestiones entonces aquí dice lo de darle a las personas que asuman responsabilidad y culpa por situaciones o cosas que están fuera de su control por ejemplo los estóricos decían pues que a las cuestiones que ellos podían hacerle el cambio pues darles coraje y a las cuestiones pues que ellos no podían hacer nada pues verdaderamente de como se dice darle paciencia darle la cuestión pues de de que verdaderamente soportar porque en última uno no puede controlar el mensaje total por ejemplo si yo voy a hacer la película de Barbie yo no puedo controlar el mensaje total de lo que se diga de Barbie pero sí que se puede lograr los objetivos que la película más tranquillera y toda la cuestión a partir pues de que eso ¿no? cómo funciona con el público y cómo la reciban y en últimas casi van a ver una película diferente entonces no importa si a las públicos me imagino entonces lo que importa es que esté sonado y vos estés con el top of mind allí pensando en la película y que la tenés que no pero la 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 pregunta sí hazme la pregunta aquí la pregunta es el rating de Barbie era para para todos ¿cómo? pues para la verdad yo creo que sí eso fue público familiar pero hay mucho mucho que habrá ido así yo por ejemplo pues yo no me la he visto ni tampoco he salido a verla pero algún día yo creo que me la veré si o si hay fijo me la veo la de Oppenheimer sí me la quiero ir a ver con todos los juguetes así bien áspero sonido áspero que se vea la la explosión áspero uy sí ya cuento todavía ¿sabes? sí pues esperemos que sí si no me la o sea yo me la quiero ver Oppenheimer todavía voy a hacerla en Chipichope pero sí o sea en última sí yo creo que se leen inglés epa pero en última digamos para para aquí reforzarlo de la autoculpabilidad es hacernos se vestir como víctimas manipulación de la autoimagen como por ejemplo el último capítulo de Black Mirror de de cómo cogemos una imagen y cómo culpabilizamos a alguien por haber perdido el control de su imagen y toda esa cuestión exigencias irracionales responsabilización por problemas más sistemáticos ¿me entiendes? cómo cómo hacemos recaer el problema a la gente para nos o sea librarnos limpiarnos las manos fomentar ya está esta nueva estrategia esta otra estrategia es fomentar al público a ser complaciente con la mediocridad pues digamos la película de American Beauty si no te la has visto yo creo que uff de mis favoritas verdaderamente me la veo muchísimo no me no no me la vi pero si me gusta mucho esta película porque es de la cuestión de como un man que tenía su vida su esposa su trabajo de un momento a otro le aburre que es el estilo americano y pues comienza a hacer lo que se le da la gana pero pues termina a bailar lo 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 chuletean pero entonces esa cuestión de salirse del lugar de conformidad porque puede ser lo que te dicen que tienes que hacer y toda la cuestión eso se fomenta día a día por ejemplo a la hora de la verdad el estudio aquí en la universidad es pública no abasto para que todo el mundo ingrese y las instituciones privadas cada vez están siendo más caras y aún así siguen fomentando ese tipo de mecanismo de estudios como vía de desarrollo pues yo por ejemplo lo pongo en duda pero entonces esa cuestión a mí sí me impresiona sí o sea buscan a las personas mantenerlas conformes darle lo que decían los romanos de pan y circo para pues tener esta gente para entretenida ¿me entiendes? de estímulo de la crítica por ejemplo sí o sea tratar de estar siempre felices si las cosas estén mal por ejemplo me acuerdo que la pandemia nos encerraban y nos metían a ver un programa de OK y ya como que él era huevonada de decir hay cambios positivos y me recasí pero pues verdaderamente no lo que estaba era conformándonos a quedar allí y verdaderamente aguantarnos pero pues no sobre saturación de contenido mediático es decir un momento superficial y lógica decisiva de la conformidad sí o sea vendernos películas de huevoncita pero pues esta película nos permite ver como todo lo contrario ¿no? cómo uno puede salirse de ese imaginario ah bueno esta película sí súper recomendada creo que todavía está en Netflix conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen ahorita por ejemplo que estamos hablando de los datos que son el nuevo oro y que permiten para la gente hasta eso ¿no? influenciarle en quién vota y quién no vota esta película habla sobre el caso de Cambridge Analytic que fueron los que ayudaron a la campaña de Trump y Obama y entonces ¿cómo están? cuestiones de sí por ejemplo cómo datos a partir de si tenían vehículos tal vehículos de otro modo bicicleta o ningún vehículo iban o no iban a votar y cómo creaban polémicas tanto de un bando como del otro para generar esa intención de voto entonces recopilación de datos personales perfiles de usuarios análisis de datos personalización hoy parcio hoy en día hay muchos que analizan la sombra la sombra electrónica ¿cómo es? data science analysis análisis parcio no es algo nada es que uno decía antes de eso no existía pero es para eso mismo para llegar a esto de manipulación de control social y pues de de meternos de ideologías y una pregunta que traigo hoy a colación es ¿en qué medida logramos estudiarnos y nuestras preferencias no y también en abrirnos el abanico porque en últimas lo que va generando son burbujas que no nos permite salir de allá y ya lo último es que vos vas llegando y te vas recibiendo entonces vos ya no vas encontrando la música como arqueólogo sino que te va llegando semanalmente a partir de tus gustos y eso pues eso genera lo que te digo una burbuja entonces digamos mi invitación a esa de eso ¿no? a qué medida logramos soñar mundos no pensado antes o sea no antes de de la generación anterior sino verdaderamente pensamos un mundo donde verdaderamente el trabajo pueda ser un juego bajo la lógica industrial de la reproducción de un tipo o tipos de ideologías o lógica hegemónica por ejemplo aquí hemos hablado varias mira aquí la cuestión política como influencia para la democracia aquí la cuestión pues social como vos generaste institución como vi la vida ¿me entiendes? aquí la cuestión pues de eso ¿no? como a partir de de una imposibilidad y una barrera pues llega a superarse toda la cuestión pero en última todo esto en reflexión a estas estrategias que lo que te digo buscan el control y la promoción de fines tanto publicitarios como pues eso ¿no? de ideas o prácticas que buscan en los en las personas quedarnos medio aunque hacernos pensar que fumar no hace bien inteligentes eh guerras que no son guerra a lo que decía como nos dicen que esa guerra es tolerable eh aquí por ejemplo es lo del hotel como era la relación con el hotel aquí como se dan cuenta del caso de los ¿cómo es? eh padres sacerdotes aquí como toman el control pues de eso ¿no? de ya algo que los tenían en la supervigilancia y pues aquí pues nada disfrutando de entrepasar el chino ese pero en última así sea digamos este el cambio como este tipo de de cuestiones ¿cómo se dice? tipo de ideología eológica hegemónicos eh no nos permite soñar un mundo sin corrupción aunque ese no es el tema digamos más grave del país es de los que más le quita plata pero no es el más grave y bajo la lógica industrial o la política antigua cámbiale digamos los términos esta pregunta nos permite bueno ¿en qué medida podemos pensar en un mundo donde si no fuera por Spotify o comprar discos podríamos hacer música nueva o crear música o eventos musicales más ásceles y cosas así y entre otras y nada comentar que estamos con el curso de reflexión del cine y reflexión sobre el guión este lo que hacemos es escribir una una historia y ya podemos utilizar el método convencional e inteligencia artificial y ya otro tipo de herramientas y aquí está la que nosotros estamos haciendo y ya gordo muchas gracias ¿tienes alguna pregunta alguna duda? ¿quieres retomar alguna estrategia algo que de nada no 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 son muy muy chévere todo el paso de la manipulación mediática a través del cine para que y claro muy bueno todo muy bueno muy inspirador